Pues nada, vamos a ver si ponemos la regla, para que existe una locuencia ahí, creo que sí, sí, vamos a ver si ponemos este pezín. Esto es una puña, ahí sí. Buenas tardes a todos. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a marcar todos. ¡Gracias! 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 Ahora le voy a poner un poquito de silicona. Mejor separar. Voy a frenar para el cachito y agregamos lo que me falta.